Muchachos, muchachos, muchas gracias Bien agradecidos que lo hemos pasado de puta madre Esperamos que ustedes también se le hagan placer de chingón Que tengan muy buena noche, que tengan bonitos sueños Que tengan muy camino, muy gracia en casa Venga, vamos a mover los huesitos un poquito antes de partir, muchachos Esta es la chingabana Música ¡Gracias! 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 ¡Sinco! ¡Ses! ¡Sieben! ¡Ocho! ¡Dix! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!